así que qué tal señores un nuevo vídeo de nuestra lista de vídeos visitando honduras señores y aquí vamos ya el camino a copa el señor camino mire que vamos con todo mire que pasa paisajazo ese va miren qué bonito miren como que anduviéramos allá por las europas así que ahí vamos con todos señores vamos rumbo a copan a visitar esa es acrópolis señores esa ciudad maya una de las primeras por ciertos aquí en latinoamérica o no sé si me equivoco bueno pero creo que una de las de las primeras ciudades maya si no pues me va a tocar el vídeo pero igual porque no les quiero dar una mala información así que ahí vamos señores el camino y espero les guste este nuevo vídeo esperamos llegar pronto pasamos desayunando a cotepeque el vídeo anterior lo que veían y aquí vamos señores ya rumbo a copan vamos a ver saben que por lo que si la ciudad la trae otra otra de las cosas que a mí me por lo que me encantaría llegar por lo que me encantaría ir al lugar es por ir a ver la guacamaya señores la guacamaya es el de que no rojín o sea esa ave acá señores o sea ya ha estado en peligro de extinción pero pero acá hay bastante y ahí hay un santuario de guacamaya así mejor y se ven hermosa así que esperamos con la oportunidad de ver a esta animalita ahí así que pero disfruten el vídeo señores así que corre vídeo qué bonito si mi amor te gusta el paisaje sí 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 por favor sí nada 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Miren, qué hermosas aves, muy bonitas. Miren señores, cuando uno va poniendo alternación es como puede ver. ¿Ya vuelven? ¿Crees? Este señor es un dentículo, no está completamente descubierto, pero ahí tiene la forma. Dice mi niña que están peleando las guacamayas como para que sea. Miren qué bonitos. Aquí las guacamayas pueden volar. Sí, mi amor, los violas que iban volando ahorita ahí. Miren señores, miren. Esa es la verdad. La verdad que esto para mí es magnífico. Miren a mi esposa grabando, sí. Esa es la guacamayas. 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 No me he olvidado dónde están, pues no te cuento. Y aquí otro volcículo, miren. Parte de la arquitectura. Si uno hace el senderismo, va a encontrar mucho más lugares. Pero aquí está el lópez. ¿Papi? ¿Cómo se está el lópez? ¿Papi? ¿Cómo se está el lópez? ¿Qué? 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 Me daré días que yo viví a la noche. Esa es la guacamayas. Ya viste que ya andan volando. Pero si ellos suenan guacamayas, ¿por qué no quieren volar? Porque está en su nido, mi amor. Esa es su casita. Es la jada. Es la jada. ah alcanza me la máscara todo es parte de señores es una estructura en una estructura mismo por ahí dice los mayas que consideraban al cacao bebida de los dioses hay palo de cacao guau miren señores estas animalitas están bien mansitas caminamos por los senderos hemos visto guacamayas han visto montículos me encanta nos encanta la verdad miren señores todo esto está lleno de estructura señores miren estructura 7 dice ahí lo que pasa es que hemos sido explorados seguramente en ese momento fueron saqueados pero encerrados no señores estructura 7 o 6 miren todo eso están los árbores todo eso hay estructura señores de hecho aquí han cubierto una miren yo creería de que se ha perdido mucho por la misma naturaleza ha reclamado lo que es de ella la misma naturaleza ha reclamado lo que es de ella así que vamos a ver miren unas ruedas se les partió tallada por los mayas esto es Copán señores las ruinas de Copán se los ha comido la naturaleza todo esto señores son estructuras miren miren ahí están los hombros miren ahí pueden ver esta era muy alta de hecho ahí hay unas personas cubiernos esta es parte de la estructura miren esta es grande pero como les digo la naturaleza ha hecho lo suyo reclamar territorio todo esto miren señores ahí están las piedras labradas han cerrado una parte acá sus razones tendrán están preparados para esta belleza wow acrópolis 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 son con con ¡Suscríbete! . . . . . . . . . que ganas de levantar ese montón de piedras y ordenarlas como eran pero hay que darle eso a los profesionales no sé pero veo unos lavamanos como los clavos gigantes, no sé pero que están tallados, están tallados no sé, no sé, no sé no sé, no sé Gracias por ver el video. 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 Gracias. Espero que les guste, que hemos compartido con ustedes. Gracias. Mira este rostro. Mira este rostro. Gracias. Hola. Hola. En serio. Aquí anda la batería. Gracias. Hola. 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 Hola.